¡Suscríbete al canal! Espérate un poquito ¿Cómo le llego mi cara? Como un bot Está un robot sabe Ahora podemos ser activa ¿Cómo se puede ser activa? Lo haría matar Lo haría matar cuando se dio la vuelta Para el otro lado Luego te lo dejé y luego me echó La otra vez Jajaja Jajaja Buena, buena Puedes Jajaja ¡Vamos! 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 ¡Eso es todo! ¡Joder! Te lo robó Antes me robaron el puto kill Te lo robó Era mío, más le falta uno ¿Viste como juego con... Por eso me dio Yo me sabía que sí te iba a matar, eh El que pierde, el que pierde estaba para el lado derecho ¿Te das cuenta? ¡Vamos! Ya estaba bien herido, así que tu que untármela Estaba bien rojo, dije... ¿Vamos a alguien o bueno? Sí, o bueno, sí Dije, me cae que... A todo por todo Ahí viene la ambulancia, viene por ellos ¡Vamos! ¡El enemigo empezó! Tuya Tuya Güey, no me van a matar ninguna vez ¿Viste? Tal vez me va atrás Cómo se quitan las cámaras... La... La cámara lenta ¿Cómo nos quitamos la cámara lenta? Tienes que subirte tus estos a... Tu... Sensibilidad Es todo lo que tienes que hacer ¡No! ¡Enemy March! ¡Bum! Me metió de uno ¡No tienes! ¡Está lido! ¡Está lido! No había ido a matar ¡No! ¡No! ¡Chales! No va a brincando donde sea No me llegó de repente y pues... Me mató de uno Pero le di dos Y nomás... No es mi peor Le di dos y nomás me salió 28 ¡Este juego me cae! ¡Ja! 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 Estamos... Estamos ahí al otro lado ¿Ves? El perdedor está de este lado ¡Ja! Así que que podamos ser... ¡Uy! Pero... Aparecemos una... Aparecemos una... ¡No! 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 ¡Dios! ¿Viste todo el movimiento? ¡Sí! ¿Viste todo el movimiento que le dice? De repente cuando estaba en el pista te moviste más rápido y dije ¡Ah no mames! ¡Ja! Un dios ¡Ja! Te dejé hago un video de ese, de ese juego porque somos dioses ¡Ja! ¿Alguien va a estar... va a estar... No, no somos dioses, yo puedo jugar todo el tiempo, yo mato siempre y muchos más que tú me mato ¡Ja! Esta...